Ok chicos, aquí estamos con otro video, tenemos una Nissan Murano del 2009 Este video les puede servir del 2008 al 2013 Más o menos, y lo que estamos haciendo es que vamos a remover Lo que es el rayador, hay otras maneras Que son un poco más, quizás sean Más fáciles, pero les va a tomar mucho más tiempo Y hay que desarmar mucho, entonces, esta manera Que yo les voy a enseñar, es para que lo hagan de una manera Más, digamos Sencilla, en cuanto a lo que es Desarmar se trata, pero quizás pueda ser un poco Un poquito más incómoda, entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a remover El plástico, esos plásticos que van aquí, lo vamos a Remover, y luego vamos a remover los clips Que quedan Y luego, después vamos a remover esto que está aquí Ahora, esto que está aquí, yo les voy a enseñar de una manera más fácil Una vez que ya está quitado, para que ustedes vean Miren, aquí lleva uno, un clic Aquí lleva otro, aquí lleva otro Son tres de este lado, y tres de este Uno, dos, y en este caso ya este estaba partido Entonces, este es el tercer, y luego lleva uno de cada lado Arriba, mírenlo aquí Entonces, mírenlo aquí Tiene uno aquí, otro aquí, otro aquí Otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí ¿Sabes? Sería este que está partido Uno, dos y tres Y uno, dos y tres Y estos dos de aquí arriba ¿Ok? Ya una vez removido esto Entonces, lo que vamos a hacer Déjenme poner esto por aquí Lo otro que vamos a hacer es que vamos a tener que remover la batería Porque, si ustedes pueden ver aquí Para poder trabajar un poco más cómodo Para poder quitar esta manguera que está aquí Porque quitarla, quizás quitarla no es tan difícil Pero a la hora de ponerlo, hay poco espacio Y removiendo la batería, vamos a tener buen espacio Ahora, ¿qué es lo otro que vamos a tener que hacer? A ver, vamos a remover este plastiquito que está aquí Y este plástico que está aquí ¿Cómo se hace eso? Si ustedes ven aquí Miren, simplemente lo que van a hacer así Van a empujar esto hacia afuera Mucho cuidado porque estos plásticos se calcinan Entonces, lo que van a hacer es que van a poner algún destornillador o algo Que esté haciendo su poquitico de fuerza Aquí, hacia aquí afuera Y a la misma vez van empujando Para que esto venga de este lado Y luego hacen el mismo proceso aquí Empujan hacia acá Y a la misma vez van abriendo aquí suavecito Para que esto venga Miren Aquí con una mano es un poco incómodo Pero bueno, para que sepan más o menos cuál es el proceso Entonces, lo otro que vamos a hacer es que vamos a remover Estos tres tornillos Número 13 Porque a la hora de subir aquí Miren A la hora de venir hacia aquí con el radiador Y subirlo Va a ser un poco incómodo ¿Ok? Entonces vamos a proceder A desarmar esto que les dije ¿Ok? Y luego entonces venimos con el resto del proceso Ok, entonces miren Una vez ya quitado aquí Esto simplemente lo dejan suelto No hay necesidad de quitarlo de aquí Y miren Ya aquí Medio que lo tenemos suelto Ahora Otra de las cosas que deben hacer Es simplemente Este radiador Que es el del aire acondicionado Simplemente lo van a Lo que es Levantar Aquí ¿Cómo lo van? ¿Cómo lo van a levantar? Miren Aquí tienen Miren Esto aquí que ustedes ven aquí Es como si fuera un clip Esto lo van a empujar Hacia adentro Y a la misma vez Van a levantar de este De este lado ¿Ok? Y aquí van a hacer la misma operación Empujan aquí Miren Empujan Y Levantan Para que este radiador entonces Se desmonte De De aquí Y de unas piecitas Que tienen Que ya les voy a mostrar Para que vean Miren A ver si se Si se ve ahí Miren ¿Ves? El radiador está enganchado Ahí abajo Ok Ok Miren Una vez quitado Aquí Lo que vamos a hacer Es que vamos a remover Estos dos plásticos Que están aquí ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a agarrar Un destornillador Así como este Y vamos a Introducirlo por aquí Esto nos va a hacer Que Mantengamos Suavecito Vamos a levantar El destornillador De aquí Para que esto Mantenga fuerza Tratando de levantar Aquí Obviamente No se va A A levantar Porque Tiene este click Que está aquí Un clickcito Les voy a enseñar Miren Tiene este que está aquí Que lo tienen que Echar hacia afuera Miren Miren Lo tienen que echar Algo así Hacia afuera ¿Ven? Y tiene este Que está aquí Y tiene este otro Entonces ustedes van a poner Un destornillador aquí Van a ir Haciéndole fuerza Hacia arriba Y a la misma vez Van a ir dándole Poquito a poco A esos tres click Y esta pieza Va a salir Y lo mismo van a hacer De este De este lado Entonces como les decía Una vez quitada La batería Tienen un mejor acceso Aquí A esta A esta manguerita Que el rayador Del La Del carro Viene junto Con El rayador De lo que es El El aceite De la transmisión Es por eso Estas mangueras Finas aquí Entonces Tienen que remover Esta manguera Lo otro que van a hacer Es Van a remover Este tornillo Número 10 Y Hay que remover Esta manguera Que está aquí Esta manguera Que es como Como una especie De De un ángulo ahí Medio que de 90 grados Miren Miren aquí la manguera Ok Entonces Hay que remover Esa manguera Para que esto nos quede libre Y luego entonces Vamos a ir por abajo Para que vean El trabajo que hay que hacer Por la parte de abajo Ok Entonces miren chicos Aquí Lo otro que tenemos que hacer Es quitar Esta Manguera Que está Aquí Miren aquí Ahí está El tubo Ok Por aquí Déjenme ver Si De una mejor manera Aquí está Mira Ahí está el tubo Ahora Es un poco Incómodo Yo diría que Bastante Incómodo Remover Ese Ese click Pero Bueno Trabajo Son trabajo Señores Entonces Lo otro es que vamos a tener que remover Esta Esta manguerita Que está aquí también Que es la otra Manguera De Lo que es el radiador De La transmisión Ok Una vez removido Esta manguera Gruesa Y esta de aquí Ya eso sería todo Y el radiador Estaría listo Ya Para Salir Ok Entonces vamos a hacer eso ahorita Entonces miren chicos Una vez ya quitado Esa manguera De abajo Ya lo único que nos queda Es remover El radiador Siempre Con mucho cuidado Aquí Miren como va Saliendo Si es trabajoso Si es incómodo Pero Sale La parte un poco más difícil Es esta Pueden ir haciéndole Un poco de De fuerza Con mucho cuidado Con alguna palanca Y Para Ya una vez que salga Esta parte de aquí Y esta De De allá abajo Ya el viene Más cómodo Por aquí Ok Entonces vamos a ir sacándolo Poquito a poco Y Ya regresamos Para Montar el El nuevo Pues ahí vamos Mi gente Si se puede Si se puede Poquito a poco Con paciencia Viendo donde va a chocar Y así Haciendo un poquitico De fuerza Y volviendo Y así Y ya casi lo tenemos Afuera ya Ok Ok chicos Entonces miren Aquí yo lo que hice Fue que Digamos Como que preparé Un poco El terreno Para hacer esto Más amplio Porque es Sumamente Incómodo Entonces miren Como ustedes pueden ver Aquí jorobé esto Un poquitico Eso no No le hace Nada Simplemente Tratando de que esto Me venga aquí Lo más posible Aquí también Y Lo otro que hice Es aquí Miren Si ustedes ven Este plástico aquí Le hice Como esta vuelta Para que estas tuberías Pudieran venir Más Hacia acá Para que me dé Más espacio De trabajar Allá abajo Ok Entonces ya vamos a venir Entonces ahora Con El rayador nuevo Para tener aquí Lo que es Como les decía Más Espacio Miren chicos Mira como vamos ya Ven Mucho cuidado Aquí ahora Ok Tienen que echarlo Bien para acá Y Ir bajando Miren Ok Y vamos a continuar Y pues vean chicos Ya Aquí Ha quedado Ok Entonces Vamos ahora A Proceder A poner las mangueras Por abajo Luego poner Esta otra manguerita Aquí Que ya la tenemos Ok Y vamos a ir tapando Poquito Poquito a poco Ok Entonces chicos Realmente Esto sería todo No quiero hacer el video Más largo Cualquier duda Cualquier pregunta Me dejan saber Y No olvide por favor Dale like Comparte Y Suscríbete a nuestro canal Y nos vemos Un próximo video Chau 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 chau